Sindicatos mexicanos organizan protestas contra alza de precios de combustibles. Organizaciones sindicales estudiantiles, campesinas y cooperativas de México exhortan a una movilización nacional para protestar contra el alza del combustible, el gas y la energía eléctrica. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo a prensa latina que la unidad de lucha junto al pueblo es la única forma de que el gobierno cancele las llamadas reformas estructurales que, en vez de beneficios, traen pobreza. El aumento de los combustibles, unido a los recortes presupuestarios para este año, agregó, encarecen más la vida de los mexicanos y perjudican a sectores priorizados como la salud, la educación y el campesinado. Fue un despacho de Prensa Latina Radio en voz de Zoila Lorente González.